Chavales, si os digo la verdad, estoy haciendo el directo sin pantalones, ¿verdad? ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Québrado! ¡Sí! ¡No! ¡Québrado! ¡Maldita sea! ¡Le cambio todas las malditas ideas que tienen en la mente! ¡Yo soy mítico en lo lírico! ¡Y también seré mítico para el pasado, futuro y presente! ¡Para el oyente! ¡Para todo el que sepa que soy el mejor flow del continente! ¡Québrado! 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 Amigos, voy a parar. ¿Habéis visto ese flow de Lancer, hermano? ¡Ha estado todo guapo, eh! ¡Mirad! ¡Mirad el flowsito! ¡Hermano, que parece una canción! ¡Es hipnótica esta mierda! ¡Québrado! ¡Québrado! ¡Para el oyente! ¡Para todo el que sepa que soy el mejor flow del continente! ¡Sí! ¡Son simples detalles de pausa que yo hago! ¡Y eso hace que sea perfecto! ¡Yo nunca la cago! ¡Llegó el mejor! ¡Lo hago tan lento y tranquilo! ¡Que el público dice cómo suena tan bien! ¡Por favor! ¡No soy diplomático! ¡Tengo un diploma en hip hop! ¡Porque el rap me dio el honor! ¡Por favor! ¡Se trata de vivir el rap hasta que te desmayes de calor! ¡Sí! ¡Por eso vivo de esto! ¡Porque yo ando tranquilo! ¡Nunca ando molesto! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido fuerte, cáncer! Bueno, bien Lancer. Conceptualmente no ha sido un granísimo. Pero la verdad es que el flowcito que le ha metido así tan natural y tan chulo me ha encantado. ¡Dios, dos, uno, empiezo directo en el lugar, aunque tú digas que eres de tonalá, yo te voy a recordar tu lugar natal, rapeas como un marico y yo como un criminal! ¡Que no sientes el lugar porque este es el detalle! ¡Sí! ¡Soy el isleño, ¿saben del detalle? Pero no, yo solo no soy isleño, yo vengo de Acapulco, puro flow costeño. ¡Venga! ¡Wow! Mira que voy a compartir, este flow vino para compartir. Esto se lo otorgo directo para el país, esto es para ustedes y el vergazo es para ti. ¡Nadie se lo va a quitar! Mira que en este mundo yo soy el mejor, de lo alto a lo profundo. ¿Qué? ¡Tú eres solamente un vagabundo! Esto es lo único que tienes de calle gay moribundo, ¿lo entiendes? ¡Sí, este no tiene hip hop! ¿Ves que yo hago una detonación? ¡Por eso es que lo conocen desde entonces se cae tu edificio! ¡Bienvenido el 911! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡Se acabó, se acabó! Oye, os digo una cosa, tío, entre los easy modes que se hacía Dominic cuando estaba empezando el FMS México y este easy mode. No ha sido un easy mode perfecto, no ha sido un pedazo de easy mode, ¿pero veis la diferencia? ¿Sabes? O sea, se le nota que sin ser una locura, tú comparas esto con los easy modes que se hacían en la primera jornada y ha mejorado mucho. Dominic está pillando el rumbo, tío, Dominic está pillando el rumbo. El formato de FMS es muy exigente, es muy difícil acoplarte a él. Yo os lo digo que cuando yo competí en FMS, bueno, yo de hecho competí 18 jornadas y ni siquiera me llegué a adaptar al formato, o sea, que imaginaros, ¿sabes? Es muy complicado, pero lo está pillando, lo está pillando. Vida, oye, el fastidio empieza y tu vida termina. Soy fastidioso, es lo que tú piensas, eres la verga, pero viceversa. Eres todo lo contrario, no soy chileno, te pongo el chile en la mano. Para que veas, tira, en el freestyle, yo soy como el fofo, le bloqueo la autopista. Este es el dilema, en tu rap te escucha eco, en el mío es un ecosistema. Así que justo ahora, mira para arriba que te cagan las palomas, ¿entiendes? Mira que esto es autonomía. Yo soy autor de la batalla de hoy día. Si tú no eres un ramero, no eres un romero, me río de ti, pareces homero. Hoy vine para que veas, compañeros, números bancarios, porque te he dejado en cero. Yo si parezco canguro, lo he hecho en la bolsa y lo pateo como quiero, ¿lo entiendes? Por eso es que ya les queda claro. Este va de frente y se acaba de tirado. Heterogéneo. Pero yo soy un heterogéneo. Oye, me lo da para ahorita que no ha puesto a Dominic, ¿no? O sea, me refiero. Una cosa es que Dominic esté mejorando y que lo haga mejor, pero ponerle heterogéneo en un hard mode igual es de ser un hijo de puta, ¿eh? Igual es de ser un hijo de puta, igual el mismo que ha puesto esto es el que puso las temáticas estas de todo o nada y tal en la batalla de Chutiscore. Ponerle heterogéneo a Dominic, que es que hay que ser perro. Hay que ser perro para ponerte esta palencia de un hard mode. O sea, no es que te la ponen un easy mode que puedas pensar y tal. No, 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 te la meten en el hard mode así de pleno. Toma, heterogéneo. Venga, dale. Heterogéneo. Sí, ha dicho soy un heterogéneo. O sea, a ver, está... O sea, la he resuelto bien, entiendo lo que queréis decir, pero, guau, es una putada que te pongan eso, hermano. ¡Globa esa mano arriba! ¡Lancer, estás listo! ¡Dos! ¡Viento! Siempre lo ando haciendo demasiado, cabrón. No es un pánico, pero tácticamente te sales de esta habitación. Por golpearte en el patrón, solo el marinero que vino a fundir tu fundición. Una lacra, este te improvisa y todos los problemas lo resuelve. Se destaca. Te dejo flores en tu tumba, pero será el próximo año en la visita segunda. ¡Cabrón! Llego el maldito, tú no eres pescado, pero en este instante yo te dejo frito. No me delimito. Cuando rapeo en la improvisación, mis patrones siguen una perfecta formación. Soy un maldito. No soy de la boca, pero este es de River y hoy se cae de platón. Llego el rapero más cabrón que viene a lanzar al anillo pa' la lava pa' crear su fundición. ¡Sigue! Un rapero tosco, te corto las manos, bronco. Estoy loco y soy un rapper tosco. Yo me descolozco como Mar Ando ni la cocaína te tiene loco y te falto loco. Para rapear contra mí, todos unidos con la mano arriba encima del fin. Le reparto un folleto, una promoción para que den una donación y hasta el fin se compre un cantón. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ruido, ruido, ruido. Bueno, normalito lanzar aquí, ¿eh? Normalito lanzar. Quiero escuchar a todo mundo en 3, 2, 1, ¡Tiempo! Siempre lo hacemos así, soltando versos que este día que la gente no sabía y tampoco entendía. Yo lo que suelto es poesía y también me siento Will Smith, cargo la independencia en este día. Soy una lacra cuando te improviso en el puto patrón. ¡Sí! Un artista arriba de las pistas que reo con mi improvisación y mi verso es un artón. ¡Ejército zapatista! ¡Tiempo! Es el Ejército zapatista. Pero este nunca se destaca. El día que trató de tener novia en el sur se hizo un fracaso como Bolívar y Miranda en la carraca. Última. Cuando rapeo me destaco y te enseño esto haciendo rimas criminales. Yo te juro que estás rapeando contra Junior. Te regaló mi acta. Este es el 4 de julio. Regala tu frente a frente que entre la gente yo vengo y te parto en medio te tiro a la frente. Movimiento de armas de grupos indígenas. Hola soy tu droga tú eres mi codependiente lo entiendes hoy vine para cambiar el margen toda la gente la sabe que yo tengo el potencial en el lenguaje por eso es que yo me subo y hago que él se baje viene de independencia pero yo le arranco el ángel ¡Ey! Mira esta es la referencia vine para meterlo siempre con la conciencia tú no tienes nada de dependencia eres como un puberto en plena adolescencia ya lo entiendes mira que en el free yo siempre sueno flow siempre sueno skill si tú ganas sería culpa mía ¿lo entiendes? hasta Inés o dependerías de mí ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 ¿Por qué ha sido esa? ¿Por qué ha sido esa que ha dicho? Chavales que además la han celebrado un montón la del ángel Ángel de independencia un monumento de Ciudad de México vale ¡Oh! ¡Mira que yo vengo aquí pasa que yo vengo aquí con la pura propuesta ¿Qué? ¿Tú te sientes en tu casa? ¿Qué pasa? Que incluso fracasas en la caja de apuestas ¡Bruy! Mira que ya vengo y acabo por favor este yo ya le he ganado ¿Saben cuánto cuesta este vato? ¿Alguien tiene 50 centavos o favor? Sí que me levante la mano por eso es que esta es una derrota y la gente ya lo nota apuestan por ti pero te agarro de pelota ¿Cuál apuesta? Cambia tu actitud que ser un buen rapero es mi virtud ¿Por qué mierda? Me hablas de apuestas tú sabes cuánto dinero perdieron apostando que gana Red Bull ¡Mamón! ¡Mamón! No digas estupideces te gano el FMS te apuesto a que pierdes un avión en los próximos cinco meses ¡Maldita sea! ¡Lo mató! Hicieron una apuesta y apostó pero es el vinto y porque se cayó ¡Caltura! ¡No! A mí no me ganó con estos versos que suelto contigo yo no estoy molesto apuesta en este momento y si pierdes me llevo tu puesto y neco ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Ruido fuerte! ¡Ruido fuerte! Amigos ¡Qué pedazo de temática de Lancer eh! La voy a poner otra vez es que me ha gustado mucho eh ¡Qué pedazo de puta temática de Lancer la madre que lo recontra a mil parió! ¡Bro! ¡Qué tematicón! Ahora creo que le acaba de sacar mucha ventaja a Dominic es espectacular esto ¡Qué bien le he enfocado! ¡Tío! ¡Qué bien le he enfocado! Apuestan por ti pero te agarro de pelota ¡Grabajo esta! Cambia tu actitud que ser un güerra pero es mi virtud ¿Por qué mierda me hablas de apuestas tú sabes cuánto dinero perdieron apostando que gana Red Bull ¡Cabrón! ¡Mamón! No digas estupideces te gano el FMS te apuesto a que pierdes un avión en los próximos cinco meses ¡Qué maldita sea! ¡Qué maldita sea! ¡Lo mató! Hicieron una apuesta y apostó pero es el viento y porque se cayó ¡Cabrón! A mí no me ganó con estos versos que suelto contigo yo no estoy molesto apuesta en este momento y si pierdes me llevo tu puesto ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! 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 ¡Ruido fuerte! ¡Ruido fuerte! ¡Ruido fuerte! Yo le había dicho yo le había dicho tú con los aviones compadre eres como un ludópata porque tienes juego irresponsable ¡Lleve en mi FMS México! Madre mía lo siento voy a parar voy a parar de vez en cuando me apetece estimar una rimilla en alguna batalla perdón ¡Lleve en 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¿Qué tal te va a ti viviendo en Guanato? Es burde fino estar con batas y vatos estando todo el rato por la calle haciendo nada buscando una esquina buena pa' comer una torta ¿Cuál de ellos es tu favorito? El Mauricio el más maldito el que improvisa y no lo tiene escrito y que te ha partido el culo cinco veces en el distrito ¿Qué es? Cumple mejor su labor no sé cualquiera es cabrón el Potencia improvisa genial el Gino también el Danger y el Eric el niño que hay rock y los demás si yo te gano hoy ¿Tú qué vas a hacer? irme tranquilo a mi casa a joder a dormirme no a llorar como él que tiende a chillar cuando suele perder eso a mí que me importará no sé quizás tú un día viajarás irás a Acapulco y volverás pero si te echaron de allá no quieras venir para acá ¿Y tú cuando vas a volver a Venezuela? Voy en diciembre a visitar a mi abuela a entregarles mi voz y una parte de dinero que hice con el quimbo ¡Ruido! 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 Amigo ¿Qué le pasa a Lancer? Lancer está desatao ¿No? Hermano ¿Vas a volver a Venezuela? Voy en diciembre a visitar a mi abuela a entregarles mi voz y una parte de dinero que hice con el quimbo ¡Ruido! ¡Ruido! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está muy bien hoy Está de loco Está desencadenado ¡Qué espectáculo! ¡Qué recital está pegando a Lancer en esta porrota! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Allá en Acapulco ¿Cómo están las cosas? La verdad demasiadas peligrosas Pero no importa que aquí no pasa nada Vas a Acapulco y te tiro de la quebrada ¿Por qué te pusiste Dominic cuando empezaste? Porque es un nombre que merece un máster Es un nombre que lo empecé de antes y pensé que me gustaría hasta que sería grande ¿Para la FMS ¿Te parece genial? Sí, claro el nivel nacional Porque mucha gente afuera habla mal pero por mucho que hablen nos la pelan igual ¡Ruido! Dominic, Dominic ¿Ya viniste? ¡Ruido! ¡Ruido! La verdad ni tú te entendiste No quise ya ni meterte porque al final yo no quiero repetirte ¿Ya dejaste las drogas y todas las sustancias? Yo tengo mucha esencia y magia Aparte de droga que le doy es mi ganancia tú lo llamas droga yo lo llamo fragancia Tío, me ha hecho mucha gracia como ha evitado la pregunta Me ha hecho mucha gracia como ha evitado la pregunta Me refiero están como todo el kickback respondiendo a las preguntas como seriamente en el primer patrón y ahora le ha preguntado ¿Ya has dejado la droga? Y como que de golpe, tío ha respondido algo rollo ¿Qué tengo rapeando con...? ¿Sabes? O sea, mira, mira, mira Yo tengo mucha esencia ¿Te entendiste? Le dice ¿Has dejado la sustancia? Y dice Yo tengo mucha esencia intacta ¿Sabes? En plan ¿Qué puto hago, tío? No quise ya ni meterte porque al final yo no quiero repetirte Ya dejaste las drogas y todas las sustancias Yo tengo mucha esencia y magia Aparte de droga que le doy es mi ganancia Tú lo llamas droga yo lo llamo fragancia Ha venido a Guadalajara y te ha gustado De Chile ni te he escuchado Conocia bien las palabras al chido ¿O estás cagado? O que ya conoces bien en el resultado Bueno Bien Dominic pero por ahora por ahora Sí, sí Lo de la francia está bien Por ahora está mejor está mejor el ángel Lancer está desatado totalmente Sabe que yo te resuelto las palabras más sagradas y se caga ¿Sabes que esto de esto no lo hacen? Porque cuando tiran estas frases ella se traba Mira lo bonito que me recibe Guadalajara Que hasta me pusieron de contrincante una torta ahogada ¿No entiendes? Por eso eres una mierda aquí ¿Sabes? Que con estas frases yo fácil me puedo reír que fuiste de Venezuela y yo vine hasta aquí El problema no es el país Puto el problema estaba en ti Porque sí Por eso es que esta a mí no me gana a ti no me igualas ya para nada aunque seas mi buen camarada este güey lo único en común con Guadalajara es el culo del tamaño del de Sofía Vergara ¡No mames! Solo con un con Sofía Vergara por una rima de asesino Que yo he perdido el avión Ese es tu complejo Que perdí avión de ese pendejo Y tú ¿Qué orquestas aquí? ¿También perdiste el de regreso? ¡Sigue! ¡Sigue! Sigo con esto Lo acabo, carnal Mira que viene a enseñarte De lo que el nivel nacional Tú ganaste en esta tabla Es cosa de mi país Porque siempre le da alas ¡Última! ¡Una más! ¡Una más! Bueno ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Diez uno menos! ¡Uf! Por eso es que yo lo contesto Me dicen ¡Una más lo sumo! Pero si subo ¡Lo resto! ¿Vale? Bueno, minutos normal de Gómini ¡Eh! 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 Lo mando yo directamente directo para su baño Me habló de Venezuela Y me parece extraño Es que un doble moral No cambia Por más que pasen los años ¡WTF! Lo sigo tranquilo Con toda la movida Yo sí soy bueno Y esto se le olvida Critíquenme Porque un día Fui un suicida Pero les juro Que no he perdido Un avión En mi puta vida ¡Faulor! 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 No mato con versos Y la coche Con una lacra Cuando calzo La post post Por favor El hombre más responsable El ángel Soy la lacra En esta mierda De la improvisación Si lo echaron De Acapulco Que no pase caminando Por San Juan ¡Faulor de Dios! ¡Faulor! No vas a poder conmigo Yo sí rapeo a diario Si no he regresado Pa' Venezuela Y pa' mi barrio Es porque prometí Que lo haría Cuando me hiciera Millonario ¡Sigue, sigue, sigue! Espero que te jodas De Gullo, Escoba Lo tuyo es malo Y te vas tú sola Yo estoy rapeando Y rompo consolas Láser, los versos, controla Ganándole a Dominique No me haría millonario No vale Mi primer dólar ¡Última, última! ¡Cabrador! Ese estuvo excelente Tengo varios problemas En la mente Que me hacen ser Súper cohetente Yo soy el mejor Flow del continente Y él el niño Que le ganó asesino Y cada vez que eso Le repite Ustedes les miente ¡Tiempo! Bueno, bien Bastante mejor el minuto De Lancer Que el de Dominique Bastante mejor el minuto De Lancer Buah, tío Yo aquí si fuese Dominique Yo aquí si fuese Dominique Tío Le respondería rollo Juro que hasta que fuese millonario No iría a Venezuela Él Qué hijo de puta Pátrida Buena excusa Para no volver Barras, barras, barras Estoy desatado, tío De verdad Desde que sí Freestyle retirado Soy Dios Lo siento mucho 0,5 0,5 Está buena la batalla Está buena De esa que no se hace Desde hace muchos días Cuando yo rapeo Les que entrego melodía El Dominique se traba En los dos primeros compases ¡Qué porquería! ¡No! Pero es normal El juego se hizo Para que rapearan panas como él Y a pesar de que representan algo Lo siguen llamando A pesar de que perdieron el nivel Por favor Yo nunca me bajé de una competencia Ni me puse al olvido Si yo ascendía a la FMS Primero que tú en tu país Que entonces tú aquí estás perdido ¡No! Hay que trabajar Hacerlo bien Chambear Para que el día de mañana Dinero puedas ganar Y puedas entregarle a tu gente Para que a todos les vaya igual ¿O no? Por eso de eso se trata Por eso me fui de Caracas Porque salí nadando Desde las cloacas Para llegar a la tarima en México Donde el mejor se destaca ¡Última! Pero este te cuenta migrañas Él no tiene ninguna hazaña Los mismos que dicen Que le ganó al asesino Son los mismos que dicen Que el World le ganó en España ¡Aaah! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ok! Uy, ha tocado vibras mexicanas Ha tocado vibras mexicanas Ha bajado aquí Lancer, ¿eh? Aquí ha bajado Lancer Aquí ha bajado Lancer Vamos ahora con Dominica ¿Qué tal guapa? Cuando me salí de Venezuela Soy el Lancer Y ya comencé a dar pena Siempre un llanto Siempre un problema En el freestyler Es la María Magdalena Date cuenta La verdad Te rapeas culero Y te lo digo de compas Porque soy sincero Que truncos son raperos Y que suenan verdaderos Tú los inventaste ¿Verdad, Lancervero? ¡Cabrón! ¡Vañaqueras y los dedos! ¡Vañaqueras que solo eres! ¡Un puto relleno! ¡No es doble moral esta basura! Porque para dos morales Primero hay que tener una ¡Una! ¡Soy verguero! ¡Amigo! ¡Y te lo pido en la cara El minuto entero! ¡Sí! ¡Esto es Guadalajara! ¡Yo venía de paso Y le pasé la verga Por la cara! ¡No! ¡Está desatado este señor! ¡Está desatado este señor! ¿Qué le pasa? ¡Está desatado! ¡Está desatado! ¡Buah! Tío, la última Mira que es la más simple De las que ha dicho, ¿eh? Pero la de Esto es Guadalajara Venía de paso Y le pasé la verga Por la cara Me ha encantado, bro Me ha encantado De locos, ¿eh? De locos el puto Dominic De locos el puto Dominic ¡Se acabó! ¡Este pendejo! ¡Ya se chingó! ¡Las manos al aire! ¡Lo mando a chingar a su madre! ¡Igualito que el padre derrate! ¡Una última! ¡Una última! Pero ya lo sabe el público ¿Quién es más estúpido? El que es el cuarto lugar Pero pierde contra el último ¡Ruido! 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 De locos, ¿eh? Voy a poner incluso Tío, voy a darle para atrás, ¿eh? Vamos a hacer otra vez Es que ha sido muy bueno, tío Tengo que remunerarlo Chavales, Dominic Está volviendo a ser Dominic En estado puro, tío Ojalá siga por esta línea Porque a mí me encanta Dominic, tío Me encanta 6 de 6 Sí, sí, sí De locos Ay, me fui nadando Me salí de Venezuela Soy el Lancer Y ya comencé a dar pena Siempre un llanto Siempre un problema En el freestyle Eres la María Magdalena ¡Date cuenta! La verdad Te rapeas, culero Y te lo digo de compas Porque soy sincero Es que truncos tan raperos Y que suenan verdaderos Tú los inventaste ¿Verdad, Lancervero? ¡Cabrón! Vaya que ahora sí los vemos La verdad Que solo eres Un punto relleno No es doble moral Esta basura Porque para dos morales Primero hay que tener una ¡Cabrón! Soy verguero Y te lo digo en la cara El minuto entero ¡Sí! Esto es Guadalajara Yo venía de paso Y le pasé la verga Por la cara Es que es un espectáculo Se acabó Este pendejo Ya se chingó Las manos al aire Lo mato a chingar a su madre Igualito que el padre derrate ¡Una última! Una última Pero ya lo sabe el público ¿Quién es más estúpido? El que es el cuarto lugar Pero pierde contra el último Minuto de la jornada, eh Minuto de la jornada de Dominic Minuto de la jornada de Dominic Y de verdad Que os lo digo, tío No sabéis lo feliz que me hace No sabéis lo feliz que me pone Ver a Dominic con este nivel, tío Es que, tío Dominic tiene mucho potencial Tiene una capacidad Para hacer cosas grandiosas, tío Dominic aprovechando su potencial Es que es algo increíble, tío Es que es algo increíble Qué bueno Dominic Cuando estés Votad todos, chavales Votad todos Porque esto es para vosotros Como él dejó Venezuela Y eso te lo acepto Es una buena referencia Pero hay una diferencia A mí en Querétaro Me respetan A ti en Guadalajara Te desprecian Ok Díganme la verdad Díganme la verdad Todos los que están aquí Ojo Puedes decirme de todo aquí Pero en Querétaro No puedes decirme nada Porque en Guadalajara Aunque sea hay presupuesto Para traer una jornada Como se haya una jornada En el sitio de Dominic Lancer se va a desmayar O sea Lo que acaba de decir Es pura cancelación En ese lugar Por supuesto Tu mente sigue siendo pobre Así que no te van a querer más Por más que griten tu nombre Que tú eres de aquí Aquí vives Sobres En tu casa Y con tu gente La putiza vale al doble ¡Cabrón! En tu casa Y con tu gente Vale al doble Dice el rapero Pero en FMS Las recicladas y repetidas Se empuntúan con cero ¡Cero! Con cero Se empuntúan con cero Solo improvisando Una frase De mis compases Gritan ¡Qué maldito! Cuando yo tiro una frase Claro que me ponen cero Pero solo el Key Road Porque es tu compañero Él quiere que gane Pero yo le pongo el pero A ti te pinto pito Y a ti te pinto huevos ¿Qué le pasa a Dominic, tío? ¿Qué le pasa a Dominic? Oye, os digo una cosa Que es muy peligrosa para Lancer Dominic es muy bueno En las batallas graciosas, tío En las batallas graciosas Dominic es muy bueno O sea, de este terreno De te pinto pito Y a ti te pinto huevos Si Lancer quiere ganar esta batalla Tiene que huir de ahí O sea, Lancer, amigo Escapa Escapa Solo el Key Road Porque es tu compañero ¡Ojo! ¡Ojo! Él quiere que gane Pero yo le pongo el pero A ti te pinto pito Y a ti te pinto huevos ¡Cabar! 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 Solo le tiro a un jurado Solo le tiro a un jurado Y quiero que eso se note ¿Por qué no le tiro a los cinco? ¿No? Que tenía altos huevotes Yo no le tiro a los jueces Para sacar votación Haga lo que haga Siempre va a ser baja la puntuación Chavales, votad en la encuesta Votad todo el mundo en la encuesta Me cago en la puta Todo el mundo a votar Este güey también siempre le tiro a los jurados Hay que conmigo yo son malos Todo es culpa siempre de los jurados De los jueces De todo el mundo Porque pierdes en todos lados Pero ¿Por qué rapea así en ese entonces? Es un rapero de mierda Y es igualito al force Que yo critico a los jurados Pero lo mismo hizo al lado Cuando lo toquearon en 2014 Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué, Lancer? ¿Pero por qué? ¡Lancer! ¡Lancer, mi compañero! Parece que te has metido con el equivocado Porque has faltado al MVP Me estás insultando Y no lo haces cara a cara Sino que lo haces contra Dominic Está claro que yo me parezco a Dominic Y no me parezco a ti Porque yo nunca abandonaría La tierra de mi país En verdad era mejor Quedaba muchísimo mejor Sí, sí Quedaba muchísimo mejor La tierra donde nací Lo corrijo Lo corrijo Quedaba muchísimo mejor Quedaba muchísimo mejor Qué barbaridad Qué barbaridad Es que no entiendo Qué ha pasado No entiendo Qué ha pasado Lancer Lancer, ¿por qué me has tirado? Lancer, yo te quiero A esta cavería Yo supongo que era porque Le rimaba con orce, tío Pero podía rimar con catorce Podía rimar con, yo qué sé Incluso con norte Aunque te vayas un poco del C ¿Sabes? Yo qué sé En 2014 me contonguearon El mundo porque pierdes en todos lados Pero ¿por qué rapea así en ese entonces? Es un rapero de mierda Y es igualito al force Que yo critico a los jurados Pero lo mismo hizo al lado Cuando lo contonguearon en 2014 En 2014 me contonguearon Incluso el visitante ya lo tiene claro Pero mira, te lo tengo claro hermano Es 2022 y las cosas cambiaron Las cosas cambiaron Pero siguen habiendo raperos Que a Mauricio no le ganaron Fax, fax, fax Los años pasaron Historias se contaron Y algunos se cagaron Claro que aquí ya le ha ganado El acapulqueño Entonces levanta la mano Porque tú eres uno de ellos Muy bien Yo le gané en tarima Cosa que tú no podrías contar En tu puta vida Ay, que Asesino le ganó Que él trabajó, se esforzó Y el jurado lo convió Dijo que Asesino le ganó Y hasta su madre le preguntó Dominic, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó? No creo que fue hoy Porque hoy él se trabó Pero ya sabe que aquí El que ganó yo Fue su conciencia Que le dijo que perdió Amigo, lo siento Estoy muy desatado Necesito responderte Necesito responder Necesito responder Dominic 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 Tenías que Aquí, aquí Como te dice ¿Cuándo pasó? Hasta tu manager cuando pasó Tenías que haber respondido Que no le gané Que nunca le gané Asesino Se está confundiendo el groupie De hecho le gané en Pangea Y le gané Asesino Y Chuty Tío Dominic 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 Pegue amigo Pegue Tiene el argumento a su favor Lo tiene Lo tiene Me dijo que perdió Me dijo cálmate por favor Que al parecer lo que digo a él Le parece un horror Y da 360 el cuello Película de terror Película de terror Seguro el difunto Va a sentir el terror Del demonio de Acatulco Pero yo estoy feliz con gusto Muchas gracias Estos son mis primeros Tres puntos Son tus primeros tres puntos Pero este lo contemplo Sus únicos tres puntos En toda la liga Porque estos liga Me están utilizando de ejemplo Pero ya estoy harto Me llevo los tres puntos Y me ponen un más cuatro Y la verdad Tú eres novato En el formato Yo te agarro como gato O sea que terminas en cuatro Para rapear sirve Tienes un estilo Que ahora es invencible Para los libres sirve Y en los conceptos no Improvisas increíble A ver Para mí lo que es la batalla Para mí Creo que es réplica Tío O sea fuera coñas En plan Me está haciendo mucha gracia El chat tío Me está haciendo mucha gracia El chat Bueno voy a hacer la encuesta Me ha quedado claro Que ha ganado Warzone Segundo Minecraft Tercero Free Fire Y cuarto Valorant Pues os digo una cosa Seguramente haga algo Jugando Warzone Seguramente haga algo Seguramente haga algo De Warzone Porque Warzone juega Justo Garza Que Garza me cae súper bien Y encima Warzone Es el juego que más me gusta De esos cuatro O sea que Warzone Seguramente tengamos por aquí Minecraft me gustaría Pero Minecraft yo creo Que me vais a ver mucho menos Algún día de estos Salé Warzone Algún día de estos Salé Warzone Y otro día probaré Minecraft también Si de verdad veo que os gusta De verdad tenéis ganas Y tal lo haré Por cierto Tenéis el Discord ahí Si os metéis en el enlace Os metéis Os metéis a forma parte de la comunidad Y para esto que estoy diciendo Del Minecraft y el Warzone Podemos hacer hasta un servidor Y jugar todos juntos O sea que coño Meteros ahí Bueno A lo que iba Lo que viene siendo la batalla Por cierto No os vayáis Porque después de esta batalla Vamos a reaccionar asesino Jenny Beltrán O sea que se vienen cositas Se vienen cositas Se vienen cositas Va a estar guapo A ver Lo que decía tío Lo que decía Para mí la batalla Para mí la batalla es réplica O sea es verdad que tú Con la sensación con la que te quedas Por cómo acaba todo Es De que Dominic Lo ha hecho mucho mejor Porque la capela de Dominic Y el deluxe de Dominic Y el segundo minuto de Dominic Ha sido espectacular Pero para mí Al principio de la batalla Lancer le sacaba tanta ventaja A Dominic Que yo creo que la réplica Es lo justo Yo creo que la réplica Es lo justo Aquí se ha votado réplica Y para mí la réplica Es justa No veo ninguna Ninguna tal ¿Cuándo el extensible? Pues Si hoy hay Si hoy hay Cinco rogelias Si hoy hay Antes de que acabe el directo Cinco muestras de respeto Rojas Creo que son a partir de 10 dólares Si hay cinco El fin de semana que viene Hago una maratón extensible De 12 horas Y por cierto Force contra Lancer En punto final Acepto el reto Si Lancer acepta el reto Acepto No sé por qué Acabo de aceptar una batalla escrita Si yo no escribo Bueno El viaje de mi vida Si sí que es escribir No sé si había réplica Es lo que pienso Pero hay muchas circunstancias El universo es inmenso La réplica fue más innecesaria Que tus puestos en FMS Sin hacer ascenso Ya sabía el resultado Y lo voy a admitir Pero yo sí tengo huevos Y se los puedo decir Pues sea bien cabrón No que vergas es ahí No lo bote solo a él Porque se parece a ti ¿Pero por qué Seré esa mierda Un huevo a la cara? La batalla es conmigo Mírame a la cara No es con el jurado Todos pueden llorar Si se sienten mal votados Si me siento mal votado Y entonces quiere Que yo lo nombre Quiere que lo miro a la cara Pero miro hacia un lado Y parece que veo doble Parece que veo doble Qué mal El Dominique es muy bueno En las batallas graciosas Él quiere la vaina se activa Todo el mundo quiere que siga Está viendo doble al mismo tiempo Efecto de la cannabis activa Ya que perdiste Ahora que vas a hacer hoy Vas a llamarle para que Te ayude el senador Para que te ayude otra vez El gobernador Pues de esta no te salva Ni López Obrador Lo voy a llamar Para que sea culto Para improvisar Y darle los cultos Para solucionar el asunto Lo voy a llamar Para que le regalen Una casa en Acapulco A la mierda A la mierda Amigos Esta es muy buena Y en la escena no duras Yo te partí la madre De forma bien dura Ya lo vieron todos ¿Todavía les quedan dudas? Claro que les quedan dudas Porque tú eres un rapero Muy maldito Pero en el freestyle Que quiero y que necesito Se rapea de verdad Y me dan igual los gritos Que le dan igual carnal Pues yo voy a matar A Lancer Lirical Les pido perdón neta Porque todos son mis compas Me caen bien Pero jue sean mal Jue sean mal Y tú rapeas mal Así que el resultado Me da igual Es super fatal Todo el mundo critica Hasta que se sienta En la silla a trabajar Que me siento justo a trabajar Pero lo hago justo En este instante Me voy a trabajar Otra parte Quizás me paguen más Por venir a masacrarte Se acabó Se acabó Bueno Muchísimas gracias Antes de nada A Aarón Zúñiga Leal Que ha hecho ahí Una azulelia Muchísimas gracias Gracias por que te hizo Viste muy grande para ahí A ver La réplica me parece Muy clara de Dominic La réplica me parece Muy clara de Dominic Creo que la batalla argumental Ha dominado mucho La réplica es de Dominic La réplica es de Dominic O sea Me parece que la réplica Está bien dada Y la réplica es de Dominic